Hola, yo soy Meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros. Ya les he dicho que soy una persona muy sensible, todo me hace llorar, ya sea de la felicidad, del coraje, de la tristeza y obviamente los libros me hacen llorar aún más y es que me involucro mucho en las historias. Si un personaje la está pasando mal, yo la voy a pasar mal. Si vive en alguna injusticia o tragedia, yo voy a llorar del coraje o de la tristeza. Entonces sí, me di cuenta que tenía ya una lista muy larga de libros que me han hecho llorar de la tristeza. De hecho, si se meten a mi cuenta de Goodreads que les dejaré abajo en la descripción, podrán encontrar una carpeta de libros que me han hecho llorar. Me di cuenta que ya llegué a la cifra de 19 libros y no son los únicos. De hecho, tengo otra carpeta de libros que me han hecho llorar, pero de la felicidad. Entonces sí, ya se podrán dar una idea de lo mucho que los libros me hacen sufrir. Así que pensé que sería interesante platicarles acerca de los libros más tristes que he leído. Quiero hacer énfasis en libros más tristes, porque como les comento, hay otro tipo de libros que no son tristes, pero aún así me han hecho llorar muchísimo. Por mencionarles algunos, Peter Pan, El murmullo de las abejas. Entonces ya se darán una idea. Pero sí, estos libros que les voy a mencionar específicamente me parecen súper tristes. Creo que en vez de dejarme con un sentimiento positivo, me dejaron con uno de nostalgia, de tristeza, de... ¡Ay, no sé! Entonces creo que va a ser un video interesante. No tiene ningún orden en específico, simplemente se los iré mencionando. Y voy a comenzar con uno de los primeros que leí en toda mi vida y que a pesar de ya haber visto su adaptación cinematográfica, me hizo llorar como nunca. Y les estoy hablando de El niño con el pijama de rayas de John Boyne. ¿Qué les puedo contar acerca de este libro? Creo que todas las historias que transcurren en épocas de la Segunda Guerra Mundial son bastante tristes y desgarradoras, pero este libro lo es al triple porque está narrado desde el punto de vista de un niño pequeño. Y si aún no saben de qué trata esta historia, nos habla de un niño pequeño llamado Bruno, cuyo padre es uno de los oficiales encargados de los campos de concentración. Él y su familia se tienen que mudar a Oswich, que ya sabrán que fue uno de los campos de concentración más grandes y terribles de todo el mundo. Obviamente Bruno, al ser tan pequeño, no está enterado de las barbaridades que están ocurriendo en el mundo. Él simplemente piensa que se va a mudar a otro lugar con su familia. Él ve a los judíos que están siendo esclavizados con sus trajes que parecen como una pijama de rayas. Y él piensa que simplemente son trabajadores de su casa. Él no está enterado de pues la realidad, de todas las cosas que les han quitado y así. Hasta que un día Bruno decide explorar su casa y los alrededores. Y así se topará con el campo de concentración que está al lado de su casa. Aquí conocerá a un niño de su misma edad llamado Shmuel o Samuel y su primera impresión de él al verlo es que está vestido con una pijama de rayas. Entonces todo el libro está narrado desde esta inocencia, desde esta ignorancia, porque Bruno no tenía conocimiento de qué es lo que estaba pasando. Bruno y Shmuel entablan una amistad a través de la reja. ¡Ay no! Ya quiero llorar, se los juro! Entablan una amistad desde esta reja. Entonces Bruno cada vez va aprendiendo cosas acerca de lo que está pasando del otro lado. Pero también Shmuel es un niño, ¿saben? Entonces él no está tan informado tampoco de las cosas que están pasando. Simplemente dice que tiene ciertas horas para trabajar y así. ¡Ay no! Es un libro súper triste. Si ya vieron la película, créanme que el libro te llega más profundo al corazón. Siento que a pesar de estar narrado de una manera muy inocente, también está narrado de una manera muy cruel. Y tú como lector te das cuenta de la realidad de las cosas. Entonces es un libro súper triste, pero que sin duda alguna vale muchísimo la pena. Ok, pasando a los siguientes libros, son en realidad mangas. De hecho me di cuenta que la mayoría de mangas que he leído son bastante tristes y les gustaría que les hablara más acerca de los mangas que he leído. Díganme en los comentarios. Pero estos mangas que les voy a mostrar a continuación son súper tristes. La verdad yo estoy sorprendidísima con lo bonitos que se ven, lo bonita que están las portadas y lo tristes que son. Yo de verdad estoy muy impactada. Y me estoy refiriendo a los mangas escritos por Takashi Murakami. Aquí tengo tres títulos de este mismo autor. Les digo que me impacta mucho porque las portadas son súper llamativas, súper preciosas. Todas ellas tienen un perrito en la portada. Y como son libros autoconclusivos, no les voy a dar muchos spoilers para que ustedes descubran de qué tratan más o menos. Los primeros mangas que leí de este autor fueron los de El perro guardián de las estrellas. Y les digo, son las portadas más bonitas que he visto y los libros más tristes que he leído también. Pero del que sí les quiero hablar un poco más es este de aquí que leí recientemente. De hecho creo que fue mi lectura más reciente y es la de El Chico y el Perro. Este libro es muchísimo más crudo y gráfico que los mangas anteriores. De hecho podría decirse que los mangas anteriores sí tienen varias cosas muy bonitas, pero este te deja con un vacío en el corazón. Pasan un montón de cosas súper trágicas. Y es que en este libro vamos a ver la vida de este perrito que irá pasando de dueño en dueño. E iremos conociendo la vida de estas personas y las cosas tan horribles que han tenido que pasar. Les estoy hablando de un ladrón y las razones por las que tiene que robar una prostituta y las razones por las que tuvo que recurrir a este tipo de trabajos. Entonces ya se imaginarán el estilo de cosas que pasan en este libro. Y es que como ya había leído los anteriores, pensé que sería del mismo estilo. Y la verdad es que me impactó muchísimo lo gráfico que es. Las escenas son súper crudas. Se ve totalmente lo que está pasando. Entonces es algo que yo no me imaginaba. Me la pasé llore y llore en el carro con el miedo de que alguien me volteara a ver porque yo estaba de verdad sollozando con este libro. Pasando al siguiente libro. Seguramente ya lo conocen. Es un libro súper popular. De hecho ya les he hablado muchísimas veces de él en este canal. Pero no podía faltar la canción de Aquiles de Madeleine Miller. Esta autora tiene ya varios libros que son una reinterpretación de los clásicos de la mitología griega y romana. En este caso la canción de Aquiles es una reinterpretación de la Iliada pero desde el punto de vista de Patroclo. Les voy a ser muy honesta. Ya no me acuerdo de qué trata este libro exactamente. La mitología nunca ha sido lo mío y yo nunca leí la Iliada. Entonces no recuerdo casi nada. Lo que sí recuerdo es el vínculo tan fuerte que existe entre los protagonistas que son Patroclo y Aquiles. Recuerdo que Patroclo es exiliado y es entrenado por Aquiles porque ambos se tienen que ir a la guerra. Entonces pasan muchísimo tiempo juntos y es aquí cuando forman este vínculo tan poderoso y tan bello. Entonces será un libro que los hará encariñarse muchísimo con estos personajes y que les va a romper el corazón. Es lo único que les diré. No los quiero espoilear aunque seguramente ya saben qué cosas pasan en este libro. Pero sí, cuando lo terminé lloré como nunca antes y de hecho días posteriores o semanas incluso cuando se lo platicaba a diferentes personas me ganaba el sentimiento y volví a llorar. De verdad es una historia súper triste. A pesar de que no es una historia triste como tal, ¿saben? Pero sí pasan muchísimas cosas que seguramente los harán sufrir tanto como a mí. Por último hay otro libro que me desgarró completamente. También ya había visto su adaptación cinematográfica y a pesar de que con la película también lloré mucho, yo no esperaba que el libro me fuera a ocasionar tanto sentimiento, pero siento que lo hizo aún más. Me dejó con un gran vacío después de leerlo y les estoy hablando de Llámame por tu nombre de André Asiman. Ay no, de verdad esta historia acabó con mi estabilidad emocional y yo sé que es una historia bastante controversial, sobre todo porque los protagonistas tienen muchísima diferencia de edad, que es algo que yo odio, odio en la vida real, en las historias, en las películas, en todo. Es algo que no me encanta, pero a pesar de esto, la verdad este libro sí me llegó en lo más profundo del corazón. Y esta historia nos habla de Elio, quien es un adolescente que vive en Italia con su familia. Su familia tiene una dinámica muy peculiar en donde en cada verano reciben a un extranjero, a un completo desconocido y a cambio de darles alojamiento ellos le enseñan la cultura de Italia. Algo así funciona esta dinámica. Y es así como llega un señor llamado Oliver que se convertirá en la obsesión más grande de Elio. Pasarán varias semanas juntos y su vínculo se irá fortaleciendo cada vez más a pesar de lo prohibido de esta relación, a pesar de todo lo malo, todos los factores que están en contra de que ellos estén juntos por obvias razones. Este libro está narrado desde el punto de vista de Elio, quien es este adolescente, y sus pensamientos son bastante intensos. Él está en plena adolescencia, entonces sí está muy obsesionado, tal vez de una manera bastante inmadura, de Oliver. Pero creo que esa es la esencia del libro, ver como esta ignorancia de un adolescente enamorado de alguien con quien no puede estar. Les digo, yo ya había visto la adaptación, entonces no esperaba que este libro me fuera a pegar tanto, pero creo que lo hizo muchísimo más, porque como está narrado desde el punto de vista de Elio, pues conocemos exactamente qué está sintiendo él con cada cosa que les pasa a ambos. Entonces sí me hizo sufrir y llorar un montón. Y bueno, esos son los libros que les voy a mencionar en este vídeo. Como les comento, hay muchísimos más con los cuales he sufrido y he llorado, pero sí considero que estos en específico sí se pueden considerar como libros tristes, como libros dramáticos. En cambio, los demás ya son de otros géneros y simplemente me hicieron llorar y ya. Y bueno, eso va a ser todo por el vídeo de hoy, pero por favor cuéntenme cuál es el libro más triste que han leído o cuál es el libro que más los ha hecho llorar. Me encantaría saberlo. Yo me despido, pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram y TikTok como melibi.books y también en Goodreads, donde actualizo mis lecturas. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Suscríbanse si aún no lo han hecho y espero que podamos vernos una próxima vez.